y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de la liga MX 2017 el día de hoy les traigo un super encuentro entre el Monterrey y Morelia señores y bueno pues antes que nada quiero decirles que este partido se llevará a cabo este sábado 6 de mayo a las 21 horas en el estadio BBVA Bancomers señores bienvenidos vamos a darle con todo creo que los colores están muy bien para que no vaya a haber ninguna confusión en el desarrollo de lo que viene siendo el partido señores y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online bien no te preocupes échale un vistazo a la descripción los cuales siempre te voy a tratar de dejar enlaces para que puedes llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas y bueno pues vamos a darle con todo que ya saben los links para que puedan llegar a ver y apoyar a su equipo favorito vamos a darle con todo ya saben que yo no soy un pro player simplemente soy una persona que me gusta el FIFA que me gusta el fútbol pero la verdad es que como no siempre me en los vídeos subo casi mucho FIFA pero realmente los juegos que la mayoría de los juegos son de campañas y todo eso que me gusta jugar así es que bueno pues la verdad es que no me he centrado mucho en hacer jugadas en FIFA pero bueno me divierto haciendo esto y la verdad es como un pretexto para yo también ver a ver si le atinamos algún resultado pero bueno pues vamos a tratar de sacar un buen resultado esperemos que el resultado sea favorable y que podamos adornar el gameplay con algún golecillo a ver qué tal pasa todo por lo pronto me voy a concentrar un poquillo porque no quiero no quiero perder quien quiere perder nadie quiere perder aunque como estamos en un nivel profesional de lo que es el FIFA pues la verdad es que se me complica demasiado así es que no está en ningún nivel fácil la verdad está en el difícil por eso es que no es tan fácil meter gol mira pero vino ahí va la primera jugada y va la primera jugada y muy arriba pero la intención era demasiado buena la intención era demasiado buena yo lo miraba en el angulito pero pues no pasó de ahí bien bien miren que toda madre uff ok todavía está a nuestro favor me parece está a nuestro favor Carlos Sánchez de nuevo se apoya en su compañero uy 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 no 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 porque eres tú muy rápido muy bien muy bien mira que rápido ese cabrón hay para ocupar Diego Valdés lo dejó como estaca en sembradío se junta en todos en un lado para abrirle el juego el más lejano uy si me dice que va a hacer tiro de esquina no que bien corre, 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 corre Sánchez por poquito y logramos tocarla uy uy la tocó la tocó dime si si a huevo la tocó a ver se me hace no sé dudo si iba para gol pero pues ahí quedó esa jugada Aldo Rocha Enrique Pérez esa pelota que se va lateral bien Sánchez vámonos 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 se acerca y crea peligro muy inteligente tremendo disparo híjole ha estado formidable el arquero pelota rechazada con el puño mira ese cabrón que control del balón señores este José María Bacenta Carlos Sánchez aquí puede haber una oportunidad ha conseguido muy bien ese balón y devuelve la pelota Diego Valdés no, no, no portero portero esta es del portero que bien ay no por esos errores luego no ganamos por poco me sorprendieron de mi portero a huevo ahí está el gol señores ahí veanlo miren perfecto ahorita se van a poner bien hardcore van a ver que van a va a haber llegadas a lo loco si metemos un gol rápido más como que se se controlan pero si no van a estar arriba sobres sobres buena pelota por la banda como toca la pelota molina ahí metiendo la pelota muy buena tapada de este giro esa pelota que abandona por el fondo hay tiro de esquina Valdés gigantesca la actuación del portero recibe la pelota compañera vámonos 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 transporta la pelota zona de ataque vamos uff nuevamente el arquero estado excepcional vamos vamos si se puede oh joven como la voy a dar ahí tan fácil el silbando del árbitro detiene todo y fuera de juego Enrique Pérez muy buen anticipo del balón se junten todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio ahora se viene el saque de meta que pedo por poquito y era gol Carlos Sánchez un paso elegante como para sacar la alfombra roja miren miren las jugadas las jugaditas que me están haciendo a este partido le están quedando tres minutos por jugar ok ahí miren ahí va a acabar y bueno señores pues vamos a hablar rápidamente lo que es el segundo tiempo llevamos un gol de ventaja un gol que no es nada así es que vamos en el segundo tiempo tratar bueno pues meter por lo menos uno más para que el partido sea un poquillo más desahogado atracción para buscar el más lejano lo que quieren es un espacio se viene el saque de meta quizá por acá encuentran la oportunidad creo que nos apagamos a hablar los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque ok estoy buscando los lados pero creo que no el tino no lo estamos consiguiendo como se pasa la pelota y después de la entrada la pelota lateral se acerca zona de ataque muy inteligente metiendo el balón al espacio será el defensa quien se quede con la pelota este cabrón como corre en el toque indica de pelota quieren abrir espacio cuero bien salvado el balón que bien vámonos 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 le faltó muchísimo para hacer daño siga jugando dice el árbitro así a huevo la tarjeta amarilla cuando van llegando a cubrir como que son más rápidos lleva la pelota zona de peligro le pegó un zapatazo le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas muy buen balón al vacío bien bien a huevo ay no pensé que me había marcado falta jimichara se le escapa de la chimbomba gastón lescano rodríguez que bien que bien transporta la pelota zona de ataque gastón lescano le roba la pelota al rival muy bien por la defensa la está mandando al área ese centro es peligroso pero bueno el anticipo del fondo solo 20 minutos le están quedando este partido han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta muy cabrón muy cabrón y vampiris excelente el defensa parecido como salvador tiro de esquina vez se viene un corner para buscar ampliar el marcador en la pizarra ahora se viene el saque de meta mira mira que cabrón es no puede ser eso no hay que desperdiciar en algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos vaya momento que vive el estadio Mario las gradas no paran ni saltar lo que le queda el encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales este partido lo pueden sacar adelante y vaya se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está explota el estado aquí puede haber una oportunidad mira ese cabrón no 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 tenía que ser ya me estaban haciendo garras que tremendo error acabamos de cometer y creo que nos va a costar el empate ahí lo tenía que golazo iba a ser ese tiro no ese no ese no ha sido un vuelo espectacular miren nomás como me ganó sin problemas el balón por el arquero solamente caminando llego a esa pelota a este partido le están quedando tres minutos por jugar este es el del triunfo bien salvado el balón andan arriba enorme importancia detrás de este estilo de esquina Ozuna ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido la diferencia ha sido muy poco la diferencia ha sido muy poco pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar balón lleno de veneno le pusieron un botín en la frente vaya rechazo ese centro al área va a generar una oportunidad de cabeza se le está escapando la posibilidad de marcar y bueno señores pues ahí acabó un empate la verdad es que bueno para el equipo pues el otro el equipo del Morelia la verdad señor yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye